Hola, soy Ángela y si quieres acompañarme en un recorrido por algunas de las vidas más trágicas de los escritores te doy la bienvenida a Arcade's Books Hola mis arcadianos y arcadianas, bienvenidos a un nuevo video de este especial de terror que en esta oportunidad no es terror como tal, pero si se me hizo interesante compartirles algunas de las vidas más trágicas como malditas de algunos escritores porque en realidad que les han pasado cosas muy raras algo hace que les sucedan cosas muy fuertes y muy duras y también se me hizo interesante aquí compartirles cómo fue el impacto de esas situaciones y a qué fin llevó a estos escritores, déjenme decirles que son bastante reconocidos tipo Edgar Allan Poe, Sylvia Plath, Virginia Woolf, en fin, no les spoileo más solo les pediré que se pongan cómodos y vamos a comenzar a hacer este recorrido por algunas de las vidas más trágicas de los escritores esto es Escritores Malditos Pizarnik, reconocida poeta argentina nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda en una familia de inmigrantes rusos a los que seguían la sombra del nazismo y la segunda guerra mundial tuvo una infancia difícil por su condición de extranjera y la constante comparación con su hermano mayor Miriam por parte de su madre durante su adolescencia tuvo problemas de asma, tartamudez, acné y problemas con su peso que marcaron su autoestima Pizarnik no solo se dedicó a leer a grandes figuras de la literatura como Arimbaud, Baudelaire y Mayarmee durante su juventud sino que también se dedicó a escribir poemas que bajo tales influencias la hicieron ser considerada la poeta maldita de América era una mujer rebelde, excéntrica y apasionada de la que se decía que había nacido con la oscuridad en su alma exploró el sufrimiento, el surrealismo, la locura e incluso la vida de Isabel Bathory, la condesa sangrienta, en una obra inigualable se fue a vivir a París en 1960 en donde entabló amistad con escritores como Julio Cortázar y Octavio Paz pero su propósito de buscar un lugar en el que dejara de sentirse extranjera no dio resultado Alejandra comenzaba a sentir que esa sensación de desarraigo la seguiría a donde quiera que vaya así que vuelve a Buenos Aires en 1964 donde comienza a aislarse de la gente y tras la muerte de su padre en 1967 comienzan sus intentos de suicidio en su diario quedaron registrados los pensamientos oscuros que la atormentaban en aquel entonces cómo me gustaría estar lejos de la locura y la muerte la muerte de mi padre hizo mi muerte más real ante esta situación Pizarnik se mudó junto a su pareja y comenzó a ingerir pastillas para dormir de las que comenzó a volverse dependiente y en vez de ayudarla la sumergían en intensos periodos de depresión que terminaron por internarla en un psiquiátrico en 1972 un fin de semana del mismo año aprovechando que el hospital le concedió un permiso para salir se dirigió a su casa e ingirió 50 pastillas de seco barbital lo que por supuesto le causó la muerte y escritos en el pizarrón de su habitación se encontraron sus últimos versos no quiero ir nada más que hasta el fondo la escritora solo tenía 36 años de edad esta gran escritora inglesa reconocida por grandes obras como la señora Dalloway las olas y una habitación propia entre otras nació en Londres en 1882 hija del segundo matrimonio del novelista y escritor Leslie Stephen creció en una familia numerosa y en un entorno intelectual que favorecería el desarrollo de sus habilidades escriturales desde muy temprana edad sin embargo también sufrió de abominables abusos por parte de sus medios hermanos hechos a los que la escritora solo se referiría muchos años después y con mucho pudor en sus ensayos autobiográficos a sus tres años de edad su madre falleció de manera repentina y luego de dos años su media hermana Stella quien había ocupado el lugar de su madre haciéndose cargo de la familia falleció por una peritonitis durante su luna de miel pero todo pareció volverse peor cuando falleció su padre a causa de un cáncer este golpe le causó una crisis nerviosa tan fuerte que hizo que tuviera que ser ingresada al hospital por primera vez se cree que fueron estos hechos y los abusos que sufrió Wolf los que hicieron que comenzara a desarrollar el problema psiquiátrico que la marcaría para toda su vida ataques de ansiedad, periodos de anorexia y depresiones severas que la llevarían a desarrollar lo que hoy se conoce como trastorno bipolar así, pese a que tuvo varios éxitos en su carrera fue aclamada por la crítica y tuvo un matrimonio duradero con el escritor Leonard Wolf Virginia optó por acabar con su vida el 28 de marzo de 1941 cuando tenía 59 años luego de acabar el manuscrito de su última novela no era la primera vez que lo intentaba pero fue en esa luminosa mañana de primavera cuando la escritora tomó una determinación primero dejó varias cartas de suicidio escondidas en la casa luego dijo a su esposo que iría a descansar pero en realidad se puso un abrigo, lo llenó de varias piedras y se dirigió al río Ous cerca de su casa, al que se lanzó sin mirar atrás dos días después, tras una infatigable búsqueda el cuerpo de la gran escritora fue encontrado a orillas del río lo que están viendo en pantalla es la última carta que escribió a su marido una de las más desgarradoras notas de despedida en la que manifestó Edgar Allan Poe, precursor de la novela policíaca y de fascinantes relatos de terror como El corazón del ator y El cuervo o El gato negro nació en la ciudad de Boston en 1809 su padre fue David Poe, quien abandonó su familia cuando él era apenas un bebé y su madre Elizabeth Poe murió un año después a causa de una tuberculosis a los 24 años la única herencia que recibió Poe fue un dibujo del puerto de Boston y un retrato de su madre fue adoptado por una familia de acogida conformada por John y Francis Allan de quien tomaría Poe el apellido Allan pese a que desde sus años tempranos se destacaba por aprender y recitar poemas de memoria y ser un pequeño lector, tuvo una relación traumática con su padre adoptivo, John Allan quien además se mostró muy apático al talento literario del joven Poe y aunque Poe sería un alumno destacado en la Universidad de Virginia fue expulsado debido a sus problemas de alcoholismo y su afición al juego así que sin un lugar a donde ir y tras algunos meses de fracaso en su intento de trabajar como comerciante y periodista en los que ya no podía sobrevivir por su propia cuenta en 1827 se enlistó en el ejército y posteriormente consiguió un cargo militar en West Point del que pronto sería expulsado por negligencia en medio de los años siguientes en los que se dedicaría a publicar más de sus obras y al periodismo contrajo matrimonio secretamente con su prima Virginia Elisa Clem quien tenía 13 años de edad pero se dice que Poe no se acercó a Virginia con intenciones carnales y que de hecho tuvieron una buena relación a tal punto que se llegaron a enamorar profundamente el uno del otro sin embargo años después según la biografía de ese escritor que narra Julia Cortázar en 1942 ocurrió algo cuando la pareja tomaba té en su casa en compañía de algunos invitados Virginia que había aprendido a acompañarse con el arpa cantaba con gracia infantil las melodías que más le gustaban a Edgar súbitamente su voz se cortó en una nota aguda mientras la sangre manaba de su boca esto fue causado por la tuberculosis que se llevaría a Virginia luego de 5 años de convalescencia quisieron que Poe se refugiara no solo en el alcohol sino en el láudano y más sustancias adictivas el escritor hizo hacer una acuarela post-morte de su difunta esposa que es la que están viendo en estos momentos dos años después del fallecimiento de Virginia Poe se reencuentra con un amor de su juventud llamada Sarah Royster con quien decidió fijar una fecha para su matrimonio en octubre de 1849 aquí fue cuando sucedió algo muy extraño y es que a principios de ese año se volvió a ver a Poe feliz e incluso estaba dejando sus malos hábitos por petición de su prometida Sarah sin embargo de repente se le perdió el rastro y cuando volvió a aparecer el 3 de octubre del mismo año a pocos días de la supuesta fecha de su boda en Baltimore se encontraba en un estado lamentable delirando y con unas ajadas vestimentas que no parecían suyas fue llevado al hospital de Washington donde murió a los 4 días de haber sido encontrado el 7 de octubre de 1849 a sus 40 años la causa de su muerte es un misterio hasta el día de hoy Poe nunca explicó qué le había sucedido, por qué llevaba ropas que no eran de él pero las últimas palabras que pronunció fueron que Dios ayude a mi pobre alma Platt es una reconocida poeta y novelista estadounidense autora de la novela autobiográfica La Campana de Cristal que muchos de ustedes conocerán nació el 27 de octubre de 1932 en Boston tenía 8 años cuando su padre falleció por causa de una diabetes que no fue tratada a tiempo y desde sus primeros años demostró un gran talento para la poesía desde muy joven esta escritora notó que ser mujer era una cárcel para ella y afirmaba mi gran tragedia es haber nacido mujer durante su primer año en Smith College Platt tuvo su primer intento de suicidio lo que registraría en su obra autobiográfica La Campana de Cristal fue llevada a un psiquiátrico donde le aplicaron electrochoques pero tras su recuperación logró graduarse en 1955 y obtuvo una beca con la que lograría trasladarse a la Universidad de Cambridge donde siguió su carrera literaria y conoció al poeta Ted Hughes con quien se casó en 1956 antes de volver a Estados Unidos donde la pareja comenzó a trabajar dictando clases en la universidad fue entonces que Platt descubrió que su esposo estaba coqueteando con una estudiante lo que afectó definitivamente su estado emocional pero cuando quedó en embarazo ella y Hughes decidieron volver a Inglaterra lugar en el que la escritora sufriría de un aborto dos años después, tras el nacimiento de sus dos hijos los problemas en su matrimonio se volvieron más severos sobre todo con el descubrimiento del amante de Hughes por lo que Platt decidió adelantar los trámites de separación con su esposo en febrero de 1963 Sylvia tenía 30 años cuando envió una carta a Hughes en la que le informaba que sería vivir a París con los niños el hombre ansioso fue a su casa y tuvo una calorada discusión con Sylvia en la que la carta fue lanzada a la chimenea y la escritora terminó con una depresión aún más grave al otro día Platt llamó a Hughes a la casa en la que ellos habían vivido juntos y compartido durante siete años pero quien contestó el teléfono fue una mujer cuando al fin contestó a un esposo el hombre le dijo algo así como tranquila Sylvia la poeta había descubierto que mientras ella estaba hundida en la depresión Hughes había pasado la noche con su amante eso se repitió nuevamente el domingo cuando finalmente Sylvia decidió aislar a sus pequeños hijos en una de las habitaciones de su apartamento abrir el gas introducir su cabeza en el horno y encenderlo lo que le provocó una intoxicación por monóxido de carbono lo curioso de este caso es que el destino de Sylvia lo repitió la amante y siguiente esposa de Hughes quien no solo acabó con su vida sino que también decidió llevarse con ella a la pequeña hija que había tenido con él por otra parte Nicholas Hughes Platt hijo de Sylvia terminó con su vida siendo un solitario y depresivo hombre su hija Frieda sigue viviendo pese a haber heredado varios de los traumas que atormentaban a su madre que actualmente se señalan como un posible caso de trastorno bipolar el último poema de Sylvia se llama Límite y las primeras líneas dicen su cuerpo se ha perfeccionado su cuerpo muerto luce la sonrisa del acabamiento la ilusión de un anhelo griego fluye por las volutas de su toga sus pies descalzos parecen decir hasta aquí hemos llegado se acabó Quiroga es uno de los mejores cuentistas del siglo 20 caracterizado por tener un estilo influenciado por la obra de Edgar Allan Poe puede que lo recuerden por su cuento de terror El almohadón de plumas que por cierto les recomiendo muchísimo el escritor uruguayo nació un 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay su padre murió cuando tenía dos meses de edad durante una jornada de casa el hombre se disparó a sí mismo accidentalmente con su escopeta la madre de Quiroga, Pastora Forteza, se volvió a casar en 1891 con Mario Barcos quien luego de cinco años sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y sin habla se dice que Barcos optó por acabar con su vida con una escopeta que disparó cuando Quiroga de 18 años entraba en la habitación contando con el dinero de la herencia de su padrastro Quiroga decidió viajar a París pero luego de algunos meses regresó hambriento y sin rastro del dinero de su herencia entonces decidió dedicarse a la literatura y al periodismo se unió con varios amigos con quienes fundó un laboratorio literario experimental que lo ayudaría a publicar su primer libro, Los arrecifes de coral, en 1901 pero su alegría se desvaneció muy pronto primero ante la muerte de dos de sus hermanos por fiebre tifoidea y luego al año siguiente cuando mientras limpiaba el arma de su colega y amigo Federico Ferrando se le escapó un disparo que alcanzó a su amigo provocándole una muerte instantánea eso lo llevó a ser recluido en una cárcel correccional durante cuatro días hasta que se probó la naturaleza accidental del incidente con estos hechos la alianza literaria con sus amigos se disolvió sin embargo Quiroga pudo continuar con su vida se empleó como profesor y comenzó a visitar la selva en misiones donde se enamoró de la estudiante británica Ana María Cires con quien se casó y tuvo sus hijos Egle y Darío Quiroga pero la vida en la selva fue demasiado dura para Ana María quien a sus 25 años acabó con su vida ingiriendo un químico que usaba Quiroga para revelar las fotografías lo que le provocó una agonía que se prolongaría durante días en 1935, tras algunos años de carrera que fueron fructíferos para él tenía 60 años de edad y tras haber sido abandonado por su última esposa y en una situación económica deplorable comenzaba a padecer fuertes síntomas de lo que al principio parecía ser una infección urinaria pero terminó siendo un cáncer de próstata inoperable el sufrimiento que anticipaba esta enfermedad lo llevaría a quitarse la vida en febrero de 1937 para lo cual bebió un vaso de cianuro el oscuro legado suicida de Quiroga se extendió hasta sus hijos mayores quienes siguieron los pasos de su padre y dejaron el mundo por voluntad propia Egle en 1938 y Darío Quiroga en 1952 ¿Qué opinan mi gente de lo que les acabo de contar aquí? díganmelo por favor en la cajita de comentarios ¿Conocieron alguno de estos casos o no? ¿Les han parecido impactantes? ¿Cuál de estos les ha parecido más fuerte? Yo la verdad siento que todos los que les mencioné aquí conmovieron mi sensibilidad y me hicieron pensar mucho mucho en la muerte y en la vida tan dura de algunos escritores así que también queda ahí como para reflexionar si les gustó este contenido por favor regálenme sus manitas arriba suscríbanse a este canal si no lo están sean parte de esta familia de arcadianos si desean contribuir de alguna forma a este canal para seguir haciendo contenido para ustedes recuerden que mi Patreon está en la cajita de descripción y allí en la cajita de descripción también encontrarán toda la información sobre el club de lectura de este canal en el que estamos leyendo a Lovecraft estamos haciendo una maratón de Lovecraft en este mes también en el club de escritura arcadianos en el que estamos haciendo una maratón de escritura de relatos cortos de terror y en fin mi gente hay muchas cosas maravillosas esperando por ustedes en redes sociales que son como una expansión del contenido de este canal así que los espero por allá y también nos vemos ustedes y yo en el próximo video que será de libros sobre brujas es un tema súper interesante y he hecho unas elecciones muy muy buenas para compartir aquí con ustedes así que los espero mi gente linda en el próximo video del día domingo les mando un gran abrazo a todos ustedes muchos besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arquismos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!